¿Tienes gomas elásticas? Gracias. ¿Tijeras? Gracias. ¿Celo? Gracias. ¿Lápices? Gracias. Solo quería las gomas de borrar. Oye, Porky, ¿tienes un segundo? Box, te tengo que trabajar. Hola, me llamo Florinda. Soy la nueva secre del señor Bonnie. ¿Quiere tomar un café? ¡Basta! ¡Me hace daño! Déjalo ya. ¿Qué? Solo me estoy divirtiendo. Se supone que no tienes que divertirte. Se supone que tienes que trabajar. ¿No puedo hacer ambas cosas? Porque la gente normal se pasa un tercio de su vida trabajando. ¿Por qué estropear un tercio de tu vida sintiéndote mal? ¿Me estás diciendo que debería dejarlo? ¡No! ¡Te digo que el trabajo tiene que ser divertido! No, 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 lo veo claro, Box. Pues yo creo que es una gran idea. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás listo para ver tu nuevo yo? Mi segundo nombre es listo. En realidad es Sheldon. Intenté llamarme Armando una temporada, pero no cuajo. Probablemente porque el segundo nombre no se suele usar mucho. Intenté mejorarlo, pero... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Cómo estoy? ¡Soy guapísimo! ¿Tienes clips? ¡Se me han acabado! ¡Gracias! ¡Anda! ¡Esa lámpara está hecha de clips! ¡Tenías razón, Box! ¡Tra, tra, tra! ¡Bajar es divertido! ¡Ya! ¡Conocen! ¡Ja, tra, 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 tra! ¡Tra, tra, tra, tra! ¡ сб co, hasta aquí! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡The Looney Tunes!